Tres hombres de 31, 41 y 49 años de edad fueron capturados durante el fin de semana por la Policía Metropolitana de Pereira. Los capturados deberán responder ante las autoridades por delitos sexuales con dos menores de edad. Efectivamente, a partir del desarrollo de la actividad de investigación criminal, bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, nuestros investigadores logran recaudar elementos probatorios que permitieron ser presentados tres sujetos ante autoridad competente para hacer su respectiva captura, su respectiva legalización de captura. Hay que resaltar que estas investigaciones obedecen a casos diferentes, cada uno de ellos. En el uno se involucra un sujeto de 31 años de edad, en el otro uno de 41 años y en el otro uno de 49 años de edad. Aquí encontramos que las personas que fueron victimizadas fueron mujeres, dos de ellas menores de edad y una mayor de edad. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación continuarán por velar la seguridad y el cumplimiento de los derechos de las mujeres en toda la región y el país.